Vamos Tomasito Tienen 31 ¿Listo? Con ganas Con ganas, con ganas amigo Vamos a tomar derecho, derecho Con ganas, con ganas derecho Muy bien, muy bien Jale, jale, jale Sigue corriendo, corre más duro Corre más duro Listo, siéntate Tomas Uy, es que aquí sí se ve La diferencia del aire que corre, ¿no? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a aterrizar, ¿sí? Sí Listo Todo bien, todo bien, todo bien Excelente Bien, 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 gracias De nada, sí No, 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 no Tiro bien las patas ¡Suscríbete al canal!